Este 28 de abril se conmemorará el Día Internacional de la Seguridad y Salud del Trabajo por la OIT, donde el lema está dirigido a la transformación que se ha venido viviendo por una construcción de cultura de salud y seguridad positiva. Se refiere a lo que se ha venido enfrentando, como es la transformación de la pandemia y los hábitos del trabajo y venir cumpliendo algunos requisitos, aunque en los últimos días se han registrado algunos hechos de accidentabilidad en el país, dijo el especialista en salud y seguridad ocupacional. Hemos venido enfrentando como es la pandemia, el COVID-19, como es la transformación de los hábitos de trabajo, como es el hecho de venir cumpliendo requisitos y en Nicaragua lo estamos viendo, lo estamos viviendo, ya el uso de una mascarilla, el de lavado de manos y también un poco de elementos que están en asociación en lo que nosotros hacemos en el diario, el de estarnos cuidarnos y el de estarnos protegiendo la salud. En las últimas semanas hemos estado viendo también que se han presentado eventos desgraciadamente con víctimas fatales. Estuvimos en Zanja, donde hubo derrumbamiento y se vieron involucradas gente. Vimos en el lado de Bluefield, donde hubo una mutilación porque los trabajadores entraron en pánico y con una retroexcavadora quisieron sacar a la persona y le mutilaron el brazo. Vimos en Rivas también que se dio un derrumbe, una zanja, donde quedaron atrapados tres personas, murió una persona. Rodríguez expresó que se debe tomar con más seriedad la cultura de seguridad. No solo es un eslogan el implementar y cambiar nuestros hábitos para trabajar seguro, sino que tiene que ser ya algo intrínseco que tengamos en el trabajo. Una pérdida humana no tiene reposición y nosotros tenemos que estar claros de eso, tenemos que estar en función de proteger a nuestros trabajadores en su lugar de trabajo. Noticias 12, Darlen Tellez.